Vamos a ver este dato. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Federal analizadas por el portal Serendipia, el 96.84% de las personas que perdieron la vida a causa de COVID-19 recientemente no estaban vacunadas contra el virus. Este dato nos dice prácticamente todo. El 96, casi el 97% de los que murieron no estaban vacunados porque así lo decidieron, porque no les había tocado, pero no tenían anticuerpos de la vacuna. Además, este análisis arroja que el 6.45% de las personas que se contagiaron de COVID-19 sí estaban vacunadas. Estas cifras corresponden del 1 de enero al 3 de agosto. De estas personas que sí estaban vacunadas y aún así se contagiaron de COVID, únicamente el 3%, menos de la mitad, perdió la batalla contra el COVID-19. Esto demuestra que las vacunas contra el virus sí están logrando su objetivo y son totalmente exitosas. Este es el mensaje dirigido para las personas que todavía toman la determinación de no vacunarse. El 97% de las personas que se murieron no estaban vacunadas.